Pese a que ha habido cientos de personas que han perdido la batalla contra el COVID-19 durante prácticamente casi un año, en las redes sociales ha habido, por supuesto, expresiones sobre que algunas personas pues no se van a aplicar la vacuna del COVID-19. Yo quisiera preguntarle si su gobierno va a aplicar estas vacunas de manera obligatoria o va a ser a quienes o quien quiera aplicársela, una. Y dos, ¿cuál es el compromiso de Pfizer y la otra AstraZeneca, la otra farmacéutica, con el gobierno federal que adquirieron para ver quién pagará los daños colaterales en caso de que la vacuna llegue a afectar a quienes se las apliquen? Bueno, es importante aclarar que la aplicación de la vacuna pues es voluntaria, no es obligatoria. Lo más importante es la libertad, lo más importante de todo. Ahora, a ver si conseguimos la canción de la libertad, a la que hacía yo referencia. Somos libres. Pero después, ahora que conteste el doctor Alcocero, Hugo, sobre los posibles daños. Sí, la responsabilidad es que adquirió el gobierno con las farmacéuticas que vendieron la vacuna, porque en algunos países se ha difundido en las redes sociales, por supuesto, y en algunas agencias internacionales, que algunas personas desgraciadamente han perdido la vida luego de que se aplicaron la vacuna del COVID y otras incluso se desmayan en el momento en que se las aplica, presidente. La verdad es que no ha habido muchos casos sobre eso y hay que reconocer el avance de la ciencia, porque en muy poco tiempo se logró contar con esta vacuna y hasta ahora afortunadamente no hay desgracias provocadas por la vacuna. Yo creo que ustedes tienen más información sobre eso, aclararlo también para desmistificar, o sea, que sepamos lo que está realmente sucediendo y que la gente esté informada. Con gusto, presidente y secretario. Efectivamente, es muy, muy, muy importante que la información no tenga distorsiones. La investigación clínica es la investigación que se hace en sujetos humanos de los distintos productos farmacéuticos. Desde hace décadas sigue ciertos estándares, ciertos lineamientos, ciertos consensos éticos y el diseño específico de la investigación es en todo el mundo, en casi todo el mundo, un trabajo muy cuidado, extraordinariamente cuidado, en particular en el aspecto de seguridad. Como hemos comentado en esta misma conferencia matutina, en algunas ocasiones ha estado usted, en otras no, en otras veces lo hemos comentado en la noche, pero seguramente ya todo el mundo recuerda lo siguiente. Para que exista un producto farmacéutico, incluidas las vacunas, y casi diría con mayor razón las vacunas, se tienen que pasar distintas pruebas. Entonces, el proceso general tiene dos componentes, lo que se llama investigación preclínica, es decir, no están involucradas personas, y esto puede empezar desde el diseño teórico de los productos. Hoy día se utilizan modelos computacionales para identificar las propiedades químicas y fisicoquímicas de las moléculas que están involucradas en los productos. Desde ahí empieza la investigación. Después se pueden hacer experimentos, lo que técnicamente se llama in vitro, es decir, fuera de especies vivas, para ponerlo de manera simple, en matraces, con sustancias. No está involucrado ningún ser vivo. Después viene una fase que se llama investigación preclínica en animales, y se utilizan distintas especies animales para identificar las propiedades de los productos en sujetos vivos. Dicho sea de paso, también hay estándares éticos para el cuidado de los animales que participan en la investigación. Ratas, ratones, cuyos, conejos, monos, hurones, son algunas de las especies que están involucradas en esta fase preclínica. Y en esa fase preclínica se determina, en primer lugar, lo más importante, la seguridad de los productos, es decir, que los productos no dañen. Además de que se va investigando las propiedades, los efectos positivos, deseados, buscados, que tienen los productos. Cuando se ha agotado toda esa fase de investigación preclínica, viene la investigación clínica. Ahora sí están involucradas personas, sujetos humanos. En los estándares éticos y científicos se consideran cuatro fases de la investigación en sujetos humanos. En la fase uno se invita siempre voluntariamente y siempre con información completa a personas que pudieran recibir el producto de investigación. En la fase uno son pocas personas, son 10, 12, 20, 30 personas. En general son personas sanas y absolutamente en todas las circunstancias son personas que gozan de plena libertad de decisión. No puede haber personas, por ejemplo, con discapacidad mental, no puede haber personas que estén privadas de la libertad, no puede haber personas que estén en una condición de desventaja por razones sociales o políticas. Absolutamente tienen que ser personas libres, esto en todo el proceso. Pero en la etapa uno lo que es la prioridad uno es seguridad. Para eso se hace la etapa uno. Y se hace también para ver los mecanismos por los que puede funcionar un producto, un medicamento, una vacuna, un dispositivo tecnológico también. Luego viene la etapa dos, participan también personas con las mismas características, plena libertad, pleno conocimiento, capacidad de decisión, no personas vulnerables, etcétera. Y también la seguridad es la prioridad. Además de avanzar en el conocimiento sobre los mecanismos y respuestas específicas que pueden tener los productos. Por ejemplo, en las vacunas sí se generan o no anticuerpos en respuesta a la inyección. En la etapa dos vienen, o fase dos también se le conoce, vienen involucrados centenas de personas, cien, doscientas, trescientas personas. En la etapa tres o fase tres son los famosos ensayos clínicos controlados. Ya están involucradas miles de personas o decenas de miles de personas, diez mil, veinte mil, treinta mil, sesenta mil personas. ¿Qué determina la cantidad de personas? Criterios estadísticos para que exista la capacidad de hacer inferencias, inferencias del proceso de razonamiento, para poder o no mostrar evidencia de qué, nuevamente en primer lugar, de seguridad, de seguridad. Para que se ubique claramente qué quiere decir seguridad, es que el producto no cause daños. Los productos farmacéuticos, igual que los alimentos, igual que los productos de uso común en la vida cotidiana, pueden causar algunas reacciones pequeñas en general, alérgicas, pueden causar fiebre, por ejemplo, al momento de que son productos inyectables, pueden causar dolor, hinchazón. Pero lo que se busca en esta secuencia ordenada, gradual, observada, cuidada, documentada, es que se vaya teniendo progresiva garantía de que las reacciones secundarias sean siempre menores. No sólo menores en términos de que causen muy poco daño, como el dolor en el sitio de inyección, pues es desde luego algo indeseable, pero generalmente en dos o tres días se quita. La fiebre que pudiera causar la inyección de un producto, en dos o tres días se quita, etcétera. Incluso las reacciones alérgicas, se trata de que sólo se pudieran llegar a encontrar reacciones alérgicas leves y que sean infrecuentes, raras, muy, muy raras, muy pocas personas tendrían la probabilidad de tener una reacción mayor. Y la investigación va teniendo esta gradualidad precisamente para que antes de que se utilice en poblaciones grandes, de manera masiva, se haya garantizado esta rareza, esta infrecuencia de las reacciones adversas y que éstas sean muy poco dañinas. Por eso es que el proceso de regulación sanitaria está acoplado al proceso de investigación, están en comunicación directa, y en todas las agencias de regulación sanitaria del mundo, incluida la de México, que se llama COFEPRIS, la FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y varias otras, se cuida que haya expedientes informativos completos con evidencia de esto. Entonces, de todos los productos farmacéuticos, el más cuidado o los más cuidados son las vacunas, precisamente porque las vacunas se utilizan en forma masiva y en personas sanas. No hay duda de que puede haber, después de usados en forma masiva, algunos eventos secundarios, aún más raros, y por eso se detectan sólo cuando hay miles de personas, o decenas, o centenas, o millones de personas que lo utilizan, y a lo mejor se encuentran uno, o dos, o tres reacciones adversas, es decir, sumamente raras. Y existe una fase cuatro de investigación, que es la vigilancia post comercialización, cuando es un producto comercial, o posterior al uso. Entonces, la investigación sigue, una vez que los productos están en uso, para seguir garantizando la seguridad. Digo todo esto, y con todo este detalle, porque no es raro, sobre todo hoy día, que la información y las noticias circulan ampliamente, que la expectativa pública se alimente de estas oleadas de información que pueden no guardar proporción, pueden no guardar proporción con la realidad, porque es mucho más fácil que se replique un elemento de preocupación, lo cual es legítimo, a que se propague todo el contenido completo de la información, sobre todo cuando es técnica, cuando es científica. El AstraZeneca y Pfizer tienen un compromiso con el gobierno mexicano en caso, como usted dice, en caso de que hubiese alguna reacción de pagar daños colaterales, porque se va a aplicar una vacuna al más del 80 o 90 por ciento de los mexicanos que radicamos aquí en México y, por supuesto, también otras partes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como le digo, en todo el mundo, eventualmente, no todo, ojalá fuera en todo, pero en la mayoría de los países del mundo se aplicarán estas dos vacunas de las compañías que usted menciona o de cualquier otra compañía que vaya presentando productos que garanticen tener seguridad y eficacia. No existe la previsión de fondos específicos de compensación o de protección de riesgos en su uso convencional. Durante la fase de investigación sí lo hay, por supuesto. Las personas que participan en los ensayos clínicos pueden tener alguna reacción durante el proceso de estudio y entonces las compañías farmacéuticas que financian la investigación por ser dueñas de las patentes deben compensar, y esto está estipulado en los contratos de los ensayos clínicos, si algún sujeto de investigación pudiera tener una reacción durante el periodo de investigación. Ok, gracias. Gracias.